Con cartitas y palabras Se enamora una mujer Ya cuando se ven perdidas Nos echan a aborrecer Mi novia me dio una careta Tratándome de olvidar ¿Qué pensaba esa criatura? Que yo le habría de rogar ¿Qué pensaba esa criatura? Que yo le habría de rogar Mejores citas he tenido Y les he pagado más Mejores citas he tenido Y les he pagado más ¿Cuánto hay más? A esa chaparra Que hoy empiezo a enamorar Ahí les va la despedida Ahí se las vengo a dejar La que no me quiera ver Tampoco la he de mirar Ahí quedamos goleciendo Con cartitas y palabras ¡Avanzamos!